La tortilla de Lorena va un poco chueca, despacito. Bienvenidos a Agua, Sabor y Salud. Yo soy Laura de Luma, gente. Esta es mi mamá y las mías, ella trabaja para el departamento de agua. Y este día vamos a hacer tortillas de harina. Lo primero que vamos a ocupar va a ser dos tazas de harina. Uno. Y dos. Por cada dos tazas de harina le vamos a echar una cuchara mediana grande de manteca. Hay gente que prefiere la margarina o la mantequilla y reemplaza, siempre hace lo que es la manteca. Y una prisca de sal. Lo primero que hay que hacer antes de echarle el agua es mezclar muy bien la manteca con la harina. Para que no se vayan a dar los grumos. Esto es de paciencia. Necesitamos mezclarlo bien, bien, bien. Just so you know, kids out there, this is a magic trick. We need to make all the flour, all the balls of flour to disappear. ¿Ya era en español? ¿Ya era en español? Inténtale. Ahora le vamos a echar agua. Un poquito de agua calientita. No muy caliente, obviamente no nos queremos quemar las manos. Pero sí que esté un poquito tibia y eso lo vamos a hacer directamente de la llave. Poco a poquito mezclamos la harina con el agua. Queremos que sea una consistencia aguadita, pero no una consistencia tan aguadita que no se puede manejar. Y you're also going to need the substance to make little balls and then flatten them out and cook them to make your tortillas. Echamos un poquito más de agua. El agua es segura en la ciudad de Foward. Se puede utilizar directamente de la llave, como lo hicimos en este caso. Y bueno, ya que nuestra masita está lista, si se fijan, no está tan aguadita que no la puedo yo manejar o que se me está pegando en las manos. Ya no hay nada en las manos cuando eso sucede. Quiere decir que ya la masita está lista. Y bueno, ya cuando llega a este estado, la vamos a dejar aproximadamente de unos, no sé, unos 15 minutos, unos 20 minutos reposando. Ok Lorena, y ahora que amasamos, ¿qué vamos a hacer con esta masa? You're going to put it in the broth. Lo vamos a poner en una toallita. A reposar. Y ya volvemos. Y aquí tenemos nuestro masa. Ya está lista para hacer tortillas. Exactamente, vamos a poner el comal. Yo desafortunadamente no tengo un comal, pero sí tengo una cazolita. Mientras se caliente el comal, nosotros vamos a hacer bolitas de harina. Lo que te quepa en la palma de tu mano. Ok. Sí. Ajá. This is a really fun activity you can do with any friends. Oh, with your mom. Oh yeah. You can do this for Valentine's, Mother's Day. Tratamos de mantener las bolitas cubiertas para que el agua que tiene la masa no se evapore y la masa entonces nos queda reseca. Entonces seguimos cubriendo las bolitas y así es como quedan las bolitas. Les digo, hay que mantenerlas cubiertas para que el agua que contiene la masa no se evapore. El comal ya está. Y ahora vamos a extender las tortillas. Espolvoreamos un poquito de harina en la plataforma donde vamos a extender. Obviamente, me imagino que ustedes ya lo sabrán, ¿no? Las tortillas nunca quedan redonditas. Pero pues igual hay que intentar hacerlas lo más redonditas posible. Si las tiran por un lado, las tiramos por el otro para que se vaya haciendo la ruedita. Y así más o menos. Y ahora lo ponemos en el comal. Te la volteamos ya. ¿Sí? Solita como si le pusiéramos aire. Mira. Me encanta cocinar. Me gusta sentarme a la mesa con mis amigos, con mi familia. Compartir con ellos lo que yo hago con mis manos. Lo que el agua me permite hacer con mis manos. Somos muy afortunados, aunque no lo veamos, de poder contar con agua limpia que sale de la llave. Simplemente torciendo el botoncito ahí. Ya terminamos, Lorena. Llegaste al último. Ya terminamos con todas las tortillas. Bueno, y ahora vamos a hacer los frijolitos refritos. Que ya me los estoy saboreando, Lore. ¿Vas a querer el taquito? Así, listo. ¿Y ya están? Todavía. Llamen. Mmm. ¡Mmm! ¡Frijolitos! ¡Frijolitos! ¡Muy, ¿quién se sabe? Desapagamos. Dejamos que se ensue. Ya los frijolitos ya estuvieron. Vamos a probar un poquito. Caliente la tortilla todavía. ¡Mmm! Nada más, por aquí. El ricotaquito de frío. Yo tengo aquí... ¿Puedo comer? Yo tengo aquí un aguacatito. Ya le eché los frijolitos. Ahora vamos a probar. ¡Mmm! Muy ricas las tortillas. Bien suavecitas. Los invito a que prueguen la receta y me dejan saber si se les inflaron o no se les inflaron. Pero por mientras Lore y yo nos comemos el taco de frijoles. Gracias por visitarnos. Los esperamos. No dejen de darnos un... Like and subscribe and give us a little comment to see how you thought our video was. Thank you so much. Gracias. Hasta luego. Mmm. Mmm. ¡Veep! ¡Veep! ¡Veep!